Cada 13 de enero, la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. La depresión es un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo y es la principal causa de discapacidad. Los casos de depresión de larga duración, que van de intensidad moderada a grave, suelen causar mucho sufrimiento en aquellas personas que la padecen. Hoy te queremos contar cómo se manifiesta esto para poder identificarlo a tiempo. Se presenta un marcado descenso en el estado de ánimo de la persona. Se pierde el interés y la capacidad de disfrute. También hay pérdida de energía, por lo cual hay menos actividad física. Esto suele suceder en un mínimo de dos semanas. También pueden aparecer síntomas como la ansiedad, la falta de apetito, la alteración del sueño, baja autoestima, mucho sentimiento de culpa y todo esto también puede manifestarse a nivel físico que no logre tener una explicación médica. Para prevenir la depresión, la OMS recomienda generar estrategias comunitarias que implementen la creación de programas que apunten a la reducción de la depresión. Se recomienda que estos programas promuevan el pensamiento positivo, el estilo de vida saludable y mantener el contacto social. También buscan que se considere la eficacia de los tratamientos psicosociales y la necesidad de apoyo, de acompañamiento durante el tratamiento para así poder asegurar la integridad del mismo. En cuanto a la comunicación, se busca promover que se hable de la depresión tanto en ámbitos como la familia, los amigos o lugares públicos como la escuela, el trabajo u otros sectores sociales. De esta forma se busca ayudar a eliminar la estigmatización, contribuyendo a que aquellas personas afectadas inicien un tratamiento a tiempo. Para más información podés ingresar a www.elterritorio.com.ar y seguirnos en nuestras redes.